Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios presenta Una portada de negocios Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios un sabor como a gasolina todavía nos quedó en el paladar Luego de esta entrevista Claro, que estamos hablando de la calidad de los combustibles Así que si usted está tomando el programa en este momento puede más adelante buscar la entrevista que hicimos al señor Jorge Esteba de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados de nuestro país hablando de la calidad de los combustibles para que usted esté enterado de todo lo que conversamos, Rafael Y vamos a agradecer a Capcana Ciudad Destino por esta portada de negocios del día de hoy Pero antes de entrar con noticias Quiero hablar de cerveza Sí, yo sé Vamos a hablar de cerveza y esto que vamos a decir se puede acompañar con cerveza también ¿Por qué no decirlo? La gente me está preguntando qué comer en el día de hoy Ah, bueno pero eso es muy fácil porque mira en el día de ayer inclusive me enviaron algunas fotos a algunos de nuestros seguidores que están en nuestro grupo de WhatsApp o gente que me conoce que escucha la mención que hacemos aquí del Baconator Fest 2024 y me dijeron que cuando probaron el Smokehouse BBQ hubo que recogerlo con dos placas que cayeron largo a largo en el pasillo de Wendy's Con una sonrisa de la espectacularidad del sabor de ese de los tres Baconators de este festival a mí me encanta porque tiene obviamente el perfil de sabor es BBQ Sí pero es como ahumado y entonces tiene un toquecito como especiado los dominicanos le dirían de que un chin de picante pero en realidad no es picante es especiado del saborcito ahumado que tiene este Smokehouse BBQ y cuando eso usted lo combina con las mejores papas fritas de la República Dominicana que son las de Wendy's eso eso no tiene madre me ha dado un hambre ahora eso no tiene mamacita así que invitarlo a que vaya a Wendy's cualquiera de las tiendas que están en el territorio nacional y que vaya y diga yo quiero probar hoy el Smokehouse BBQ de este Baconator Fest 2024 vamos a hablar de cerveza entonces mira Rafael bastante hablamos el año pasado y bastante hablamos de lo que le estaba ocurriendo a Bud Light en los Estados Unidos no me voy a meter mucho al detalle porque es un tema muy conocido por la audiencia del programa y por mucha gente que Bud Light tuvo la maravillosa idea de involucrar a un influencer trans en una campaña le mandaron unas latas inclusive con su foto y de ahí para allá se armó el Pandemonium una sociedad muy conservadora todavía como el estadounidense y el perfil del cliente de Bud Light el perfil de la marca que es una marca que siempre hablando de patriotismo de la del perfil estadounidense y demás entonces hubo mucha gente que se molestó con este tema y le hicieron un boicot a las Bud Light bueno y todo culminó ya para pasar con tu comentario per se con la pérdida de la posición número uno en ventas de Bud Light en Estados Unidos bueno yo pensaba que tú ibas a mencionar la pérdida del trabajo de la del mercadeo esa fue la primera la primera que le pasaron la piedra fue la del mercadeo y yo creo que el CEO de Estados Unidos no se fue de casualidad de casualidad bueno pues aquí está siguen los problemas para Bud Light y es que no han podido salir de este lío y ahora ya Bud Light que era la cerveza número uno en ventas en Estados Unidos que con todo este lío cayó al número dos adivina que ahora es la número tres ay dios mío es en la cuesta de la Duarte con unos patines que va bajando a mil Bud Light caída libre free falling tú 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 has vivido esa experiencia en la cuesta de la Duarte con unos patines y la de la Churchill sin freno después te hago ese cuento con Frank Carlos iba yo tengo testigo y por qué que uno abre y por qué que uno abre la pierna uno quiere como que abriendo la pierna en la bicicleta va a frenar no frena señores bueno pues Bud Light ya está en el tercer lugar y sigue perdiendo ventas entonces la pregunta verdad que me haría los grupos en el chat de Whatsapp que tenemos con nuestros con nuestros seguidores de este programa con los oyentes de este programa es ok pero cuáles son las dos la número uno y la número dos bueno en el segundo lugar Rafael y esta me sorprendió porque de hecho yo no recuerdo ni siquiera haberla probado ¿cuál es esa? era patrocinadora de la Copa América la Michelob Ultra no yo he probado la Michelob Light pero la Ultra la Michelob Ultra que de hecho hicieron un comercial con Lionel Messi adelantándose a todo lo que venía con la Copa América ¿y de cuántos gigabies la porque lo Ultra eso es como un término tecnológico celular y relojes exactamente ponen Ultra la Michelob Ultra que también es de Anhauser Busch & Bef le pasó por la derecha y ahora es la segunda cerveza más vendida en tiendas al detalle que gran error de marketing y sigue en primer lugar desde que la Bot Light empezó a bajar se colocó en el primer lugar y no ha bajado de ahí la modelo especial que no es que no es de Anhauser Busch en Estados Unidos es de Constellation Brands y ahora le pasó por la derecha y sigue cayendo la Bot Light déjame ver que dice aquí en las últimas cuatro semanas que finalizaron el 6 de julio Bot Light solo acaparó el 6.5% de las ventas de cervezas en tiendas al detalle comparada con el 7.3 de la Michelob Ultra y el 9.7 de la modelo especial es para abajo mi hermano que va la gente no está en sentimiento no voy a beber esa cerveza esa es la cerveza de los trans y yo no soy trans digo yo estoy tratando de traducir en la cabeza de la gente lo que la gente está diciendo lo que sucede es que ese tema lamentablemente se politizó se fue también a nivel de de lo que es preferencia de género también los más puristas cerveceros dijeron pero esta cerveza que tengo décadas bebiendo lo que tengo muchos años bebiendo la me está dando la espalda y se está moviendo a un público que yo no lo entiendo y que no se identifica con lo que es la idiosincrasia de los norteamericanos si ustedes si ustedes comienzan a revisar en el mismo youtube antes de esta campaña si usted comienza a revisar y ve los comerciales vas a ver ese comercial donde llega el norteamericano en la camioneta y después si es de consumo responsable deja la camioneta ahí pero se toma su bot light o también en bares y todo esto o sea muy norteamericana esta marca muy de idiosincrasia es más es tan de idiosincrasia norteamericana de que ellos han tenido situaciones a nivel de marketing para poder colocar el producto y ser exitoso en otros en otros mercados porque la república dominicana cual ha sido la reacción de bot light ninguna la gente la bebe y dice que es esto no es un tema de perfil de sabor perfil de sabor perfil de sabor muy suave exactamente la bot light se le ha hecho es suave si y la bot light es todavía más suave exactamente pero yo yo defino lo que le pasó a la bot light el efecto del gato cruzando la calle tú vas manejando y tú ves un gato y el gato agarra y se para en el medio de la calle ni se devuelve para la acera donde estaba ni termina de cruzar para la otra acera eso fue lo que le pasó a bot light porque ellos se metieron en un lío con un influencer trans y cuando la gente empezó a quejarse ellos ni dijeron no eso es lo que nosotros queremos hacer nosotros somos una cerveza de inclusión y porque los trans no pueden beber bot light vamos para adelante con los trans y debieron haber lanzado una lata de cerveza con el arco iris si hubiera sido yo yo digo pues ya estamos metidos en el lío vamos a meternos de cabeza pero tan ni dijeron no eso fue un error no debimos haberlo hecho y el que lo hizo está cancelado eso pudo haber sido una opción también pero se quedaron en el medio ni soy conservador pero tampoco soy liberal y apoyo la comunidad LGBTQ plus entonces al final perdieron consumidores de los dos lados la gente que apoya la comunidad dijo ah pero estos son estos son unos hipócritas porque en realidad ellos no sienten que que la marca es esto y los conservadores del otro lado dijeron pero ven acá ellos ni son una cerveza conservadora pero tampoco son una cerveza liberal y que es esto entonces al final perdieron la identidad y cuando tú pierdes la identidad como marca esas son las cosas que te pasan y mira desde el punto de vista de distribución y de y de lo que tiene que ver con ofertas se han hecho grandes esfuerzos prácticamente regalando la cerveza que están y la gente no la está consumiendo yo he visto hasta tres por uno he visto y la gente no reacciona el norteamericano es es muy purista como repetí hace un rato y te puedo decir que creo que este efecto le tomará años para ellos intentar de nuevo ocupar la posición número uno ahora así como está ahora mismo es para abajo que va y es perdiendo ventas ellos tienen que plantear una estrategia clara y mantenerla durante un tiempo para que la gente empiece a olvidar lo que pasó en el 2023 señores que de lo contrario no va para ningún lado y en Estados Unidos a diferencia de otros países existe la frase y el efecto I'm so sorry y ellos no lo utilizaron en ningún momento I'm so sorry ellos lo dijeron pero muy tarde pero ya era tarde ya era tarde muy tarde porque el timing el timing no es un invento y hay diferentes maneras de pedir permiso y pedir perdón exactamente mira yo quiero disculparme con el agarro insulto a Pedrito ¿verdad? insulto a Pedrito y le digo de todo y después que insulto a Pedrito le digo quiero disculparme con el pueblo dominicano pero no fue al pueblo que tú insultaste fue a Pedrito que lo insultaste pídele perdón a él exactamente entonces cuando tú empiezas a desviarte la gente dice no pero ven acá te obligaron pues a pedir acusa yo creo yo creo que inclusive ellos y voy a especular con lo que voy a decir ellos dentro de su hermetismo no contrataron una empresa para manejo de crisis porque los pasos que ellos dieron no me da una ruta que llevara una empresa que te maneja una crisis de ese tamaño porque esa fue la mega crisis y recuerden que ya para cerrar por eso cancelaron si por eso la cancelaron y para cerrar te dijeron yo creo que tu caja tú te ves mejor esa cerveza sin temor a equivocarme a nivel de facturación el 75% el 80% debe ser en Estados Unidos no tengo el número pero es una cerveza muy de la idiosincrasia norteamericana así mismo es la realidad así que con esta información cerramos vamos a agradecer a Capcana ciudad destino vamos a un break comercial y al retorno tenemos una invitada muy especial que nos va a estar hablando de Google en República Dominicana